¿Qué es lo que más tristeza me da? O sea, ¿sabés qué? Hay algo que a lo largo de estos seis años que es lo mejor que me tocó que fue los grupos que integré. Entonces eso es lo que más tristeza me da. Eso es lo que más me pone triste. Pero el éxito de lo que uno hace me parece que son las amistades. O sea, esto no tiene nada que ver un título con el éxito. El éxito está acá todos los días cuando vengo acá y me divierto y tengo amigos y la paso bien y lo disfruto. Tuve esa suerte. Poder estar en el lugar que quiero, donde quiero, habiendo tenido la posibilidad de salir campeón, de haber logrado un montón de cosas que están a la vista. y que sobre todo eso comparto diariamente todos los días un vestuario con gente extraordinaria. y que sobre todo eso comparto. Y que sobre todo eso comparto.